La reflexión artística del urbanismo y de la vida que respira Benidorm estará presente en la próxima London Art Pianal de la mano del artista Oscar Tusquets. Dos de las obras que forman parte del proyecto Gran Benidorm del artista catalán han sido seleccionadas para participar en este certamen uno de los más importantes a nivel internacional y que se desarrolla en la capital del Reino Unido del 29 de marzo al 2 de abril. Benidorm vivió el 20 de octubre del pasado año un momento impresionante con la inauguración a puesta a largo de esa exposición Gran Benidorm a cargo de Oscar Tusquets. Fue en Barcelona en la sala La Saleta y ha tenido una repercusión importantísima tanto en el mundo artístico como en el mundo cultural, en el mundo del arte y también en el mundo del urbanismo. Y esa es una vocación en su conjunto a la que no solo no queremos renunciar sino que además queremos potenciar sobremanera. Y nace con la idea de trasladar esa imagen que tiene Oscar Tusquets, gran defensor de nuestra ciudad, al mundo y especialmente con una cita importantísima como es en este momento esa exposición en Londres. Exposición en Londres que va a tener dos presencias muy decididas y muy concretas. Por una parte inauguraremos en la semana a partir del día 29 de marzo la exposición en una galería, sala de arte, que es Room One, pero con el matiz, con la salvedad de que dos de las obras que componen esa exposición estarán cedidas precisamente en Londres del día 29 de marzo al 2 de abril en la London Art Bienal. Gran Benidorm al completo se podrá ver en Benidorm en junio, en una fecha todavía por concretar. El motor de esta reflexión pictórica fue motivado porque me llegó la invitación para participar en lo que iba a ser una gran exposición de arquitectura y diseño en las ambas estados de Londres. Y me pedían, nos pedían a todos, que hicieramos una reflexión sobre la superpoblación, los problemas del gran número y pensando en ello se me ocurrió que había un tema que me había interesado desde de hacía muchísimos años y que consideraba ejemplar, que era Benidorm, que lo consideraba ejemplar como solución a un problema nuevo, que era el turismo de masas, las vacaciones pagadas, y urbanísticamente un ejemplo de las ventajas de la ciudad densa y la ciudad vertical. ¡Gracias!